Que rico tu te arrebatas, cuando suena mi bachata, y se te eriza la piel, mientras te beso en la cama. Toda la noche bailando, tu eres mi fantasía, cuando acabe esta canción, tu vas a ser toda mía. Tengo sed de ti, de un beso prohibido, yo quiero hacerte sentir, lo que tu nunca has sentido. Tengo sed de ti, de amarte escondido, hoy tengo ganas de ti, mami vente conmigo. Que rico tu te arrebatas, cuando mis manos te atrapan. Tu cuerpo sabe a mí, sedúceme con tu falda Toda la noche bailando, tú eres mi fantasía Cuando acabe esta canción, tú vas a ser solo mía Tengo sed de ti, de un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir, lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti, de amarte escondido Hoy tengo ganas de ti, mami vente conmigo Tengo sed de ti, de un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir, lo que tú nunca has sentido Hoy tengo sed de ti, de amarte escondido Hoy tengo ganas de ti, mami vente conmigo Dime cantinero, tú sabes de pena A los puertos tragos me olvido de ella Lo hicimos de nuevo mami Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A los puertos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido ¿Cómo dices? Dime cantinero, tú sabes de pena A los puertos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo ¡A los puertos tragos! Grupo extra Yo la sigo queriendo Yo la sigo queriendo Yo la sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de pena A los puertos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Ayer me enamoré De la rubia que estaba bien dura Me hablo en inglés, también francés Ayer le prometí A una rusa llevarla le compras un bol en París Dijo que sí Ya todo has entregado Casi todo has vendido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Estás desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas Y no tienes dedos pa' tanto anillo Ella me baila Donde no hay luces Yo pago el precio Y ella se luce Tantos recuerdos De aquel cuartico Lo reconozco Soy un ladito adicto Veinticinco horas Diez bailes al día Entras por la noche Sales por el día Veinticinco horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un ladito Soy un ladito Ayer yo te encontré Ay, gastando lo que te quedaba Con más de tres Y me preocupé Amigo, yo lo sé Sé que tienes razón Pero qué hago si aprobé Me enamoro Ya todo has entregado Casi todo has vendido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Estás desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas Y no tienes dedos pa' tanto anillo Ella te baila Donde no hay luces Pagas el precio Y ella se luce Tantos recuerdos De aquel cuartico Lo reconozco Soy un ladito adicto Veinticinco horas Diez bailes al día Entras por la noche Sales por el día Veinticinco horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un adicto Yo papi, I got you I'm caught up, man It has been my vecina Yo Es que me encanta I'm going to want home Been there It's gonna be alright Ella te baila Donde no hay luces Pagas el precio Y ella se luce Tantos recuerdos De aquel cuartico Lo reconozco Soy un ladito adicto Veinticinco horas Diez bailes al día Entras por la noche Sales por el día Veinticinco horas Diez bailes al día Dentro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un adicto Esta es otra de esas historias de amor Hecha canción en nuestro estudio Para mi es un placer presentarles Yonel Cruz There you go boy It's your turn Make it happen Esta es una historia de amor Que comenzó Desde la infancia Tan solo una mirada robó Mi corazón Pero faltaba El valor de poder Mirarte y tal vez Decirte lo mucho que te amo El besarte en los lados Decirte a la vez Que jamás dejaría de amarte Solo tú Tienes la llave de mi corazón Eres mi día Mi luz y mi sol Beso pa' que nunca te apartes de mi Amor Solo tú Tienes la llave de mi corazón Eres mi día Mi luz y mi sol Beso pa' que nunca te apartes de mi Amor Por eso que nos llaman los duros Dennis Vargas Recuerdos de Marcy Blaze Quisiera llevarte a un lugar Donde nadie los vea Donde nadie los vea Hay un secreto tuyo Donde yo pueda entregarte Mi calor y mis besos Deja ya la timidez Yo iré por ti Lucharé hasta el fin Hasta no poder más Me tendré que rendir Y eso me lastima el corazón Tenerte aquí Solo tú Tienes la llave de mi corazón Eres mi día Mi luz y mi sol Beso pa' que nunca te apartes de mi Amor Solo tú Tienes la llave de mi corazón Eres mi día Eres mi día Mi luz y mi sol Beso pa' que nunca te apartes de mi Amor Nunca olvides la verso de tu poeta Parecen que los anillos que brillan Desde ellos son los que reflejan Colores al iluminar Porque yo no puedo secarte Y eso bendita que dejo encendida Que alumbra de noche mi cama perdida Espera por ti Corazón Solo tú Tienes la llave de mi corazón Eres mi día Mi luz y mi sol Beso pa' que nunca te apartes de mi Amor Solo tú Tienes la llave de mi corazón Eres mi día Mi luz y mi sol Beso pa' que nunca te apartes de mi Amor Yo vivo con el compromiso de llevar la bachata urbana a otro nivel Por eso bajamos con Junal Es todo un arreglo exclusivo de A&X Lincoln El Ingeniero Así hacemos las cosas en el orfanato Delis Vargas Let them know, boy Matter of fact Slow down, boy Don Por un beso de tu boca Mami, llego a amarte Que por el mundo de Rivera se hacía pa' conquistarte Si te dejas esta noche yo vuelvo a robarte Yeah Si es un crimen que te ame pues yo soy culpable Que me acusen de ladrón borracho insoportable Pobres envidiosos no duermen tranquilos 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 Tú eres mi Antonito Bailemos esta bachata bien suave y pegadito Ya que tú estás soltera Dato un trago con hielito Cuando estemos borrachos nos comemos a besitos Tú eres mi Antonito Bailemos esta bachata bien suave y pegadito Ya que tú estás soltera Dato un trago con hielito Cuando estemos borrachos nos comemos a besitos Y sé que te mudaste de amor Conociste mi cama mojando el suelo Y sé que desde que el primer beso Y sé que te olvidaras de ser Una sola noche te tengo temblando pidiendo más Aquí no hay recreo Coge tu tiempo Aprovechate de mí Tú eres mi Antonito Bailemos esta bachata bien suave y pegadito Ya que tú estás soltera Dato un trago con hielito Cuando estemos borrachos nos comemos a besitos Oye Tú eres mi Antonito Bailemos esta bachata bien suave y pegadito Ya que tú estás soltera Dato un trago con hielito Cuando estemos borrachos nos comemos a besitos Oye Súbala, súbala, súbala Aquí Son tus labios Son tus labios, me antojo tu cuerpo Todo, todo me gusta de ti Son esos labios que derriten mi alma Mientras nos besamos Mientras nos besamos bailando bachata Tú eres mi Antonito Bailemos esta bachata bien suave y pegadito Ya que tú estás soltera Dato un trago con hielito Cuando estemos borrachos nos comemos a besitos A besitos A besitos Tú y yo Mientras nos besamos Mientras nos besamos Mientras nos besamos Hoy voy a morir de una mara y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala una psicología que me atrapa Esa maldita guitarra You're a bad girl Para el aire Para el aire Voy a permitir tus chantajes aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia adaptable que se amorda a esta situación Me hago el sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo se bien quien eres tú Ah, tú crees que yo no sé Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala una psicología que me atrapa Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala una psicología que me atrapa Sentimiento 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 Esa invade Esta noche te quedas conmigo, pase lo que pase Esta noche voy a hacerte mía, pase lo que pase Mi corazón, ya no aguanta ni un segundo sin tus besos Déjame hablar, llevo tiempo muy callado y es por eso que esta noche Esta noche voy a hacerte mía, pase lo que pase Esta noche te quieras conmigo, pase lo que pase Aunque sea solo por un minuto voy a enamorarte Lo hice muy bien, un momento de tu vida es un problema Y aun así, yo quiero tenerte esta noche aunque mañana No despiertes junto a mi, esta noche te quedas conmigo, pase lo que pase No puedo perder esta hora, déjame hacerte feliz No quiero que te resistas, ven y duerme con tu amigo Con las notas de esta melodía Esta noche voy a enamorarte Esta noche voy a hacerte mía, pase lo que pase Oh, no, 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 no Siempre me vas a querer I love you